y dinamita en la izquierda y desde ya rápido conectando precisamente ese el recto de mano derecha que es el noqueador hasta ahora que subieron los pesos pesados con Daniel Dubois y Ricardo Snyder nos damos en realidad la magnitud de que tan pequeño es el ring, no caballeros si, ahora si que es literalmente que dan dos pasitos y en las cuerdas y ahí está arrinconado está Snyder, no puede le tapan las salidas está muy cerca Dubois y cargado cargado de mucha pólvora desde ya sentimos el olor a pólvora en este cuadrilátero en Inglaterra midiendo a su presa es que tener a Dubois en frente es como estar sentado encima de una caja de bombas ahí es el mismo peligro si, una chispa ahí pum y ahí le soltaba bien la derecha a Snyder como para decirle bueno traigo algo pero cortando muy bien el cuadrilátero Dubois no lo deja escapar ahora le conecta el yard allá va con la izquierda a Snyder en movimiento uno con treinta por delante en el primero va por él abrazadito por allí dice cuidado con los golpes por detrás de la cabeza estamos hablando de una diferencia en cuanto a kilos de aproximadamente trece, catorce kilos entre uno y otro Renato si, mucho y encima de qué tipo de kilos porque no es que sean catorce kilos de grasa no, no es que son de potencia pura mira y cuidado que va la lona ya sintió la pegada y va a ir a la lona con un golpe a las zonas blandas se levanta está en malas condiciones cuarenta segundos y este hombre va a venir como ese tiburón que busca la sangre a terminar la faena a dar cacería y vuelve el conteo la segunda caída vale empieza para vale empieza la semana para el que ahorcan el lunes y dos veces Renato y aquí venimos a buscar el espectacular otra vez el el golpe al cuerpo nuevamente combinación larga de poder a poder y otra vez se va la lona se está cayendo solo y quizás no lo conectó con la con la fortaleza de esa derecha aquí está la campana y no sé si sale con tres caídas y aquí esto es cuestión de tiempo va nuevamente a las zonas blandas y vuelve a llevarlo a la lona con ese ganchito de mano izquierda y esto ya no tiene ya no tiene mira él mira la esquina como diciendo tienen la toalla para no hacerlo yo no más boleto gratis al país de los sueños cortesía de Daniel Dubois y es que rompe todos los juguetes que le suben el muchacho hay que buscarle mayor calidad a este noqueador y ahora mismo un montón de apostadores estarán maldiciendo porque salió Daniel Dubois se lleva su victoria número 15 de profesional su knockout número 14 es una máquina real y está aquí para grandes cosas en la división de los pesos completos demostrando su poderío y nosotros agradeciéndole su sintonía y que se mantenga en ESP en el account de los